Para quienes vayan un poquito más avanzados Bien, entonces hay una forma de hacer La marcha Diferente al abierto Que es con T y A Mírenlo acá En el cuarto tiempo hacemos una T Y luego un A En el cuarto tiempo, arriba Estas son variaciones No usar todo el tiempo así Porque hay congueros que tocan así La marcha Así, así ¿Cierto? Entonces cuando ya uno está en un nivel Un poquito más avanzado Uno puede jugar Ya, pero esto ya nos lleva A latin jazz Bueno, a otros estilos más avanzados ¿No? Tengo el guapacono En la llamada música latina Hay un género que se conoce como el cha 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 Entonces hay un patrón básico En una tumbadora que sería así Una marcha Un, dos, tres, y Por ejemplo Pero funciona también la base de En la marcha de la conga O sea, el tumbao Para el son La huaracha El mambo Etcétera Existen muchas variantes De hacer En el quinto Variaciones Por ejemplo Esta es la más básica ¿Cierto? Ahora 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 El cicero cuando un percusionista generalmente toca con dos tumbadoras usualmente hace una variación o sea se abre en la segunda tumbadora hay muchas formas de tocarla por ejemplo por ejemplo hay congueros que tocan la marcha bien agresiva por ejemplo ya no con el talón cierto con un bajo neo sino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.